Es una realidad que en Mazatlán se están desarrollando torres verticales de más de 20 pisos de altura y nuestra preocupación de ocupación es poder tener la forma de actuar ante una situación de emergencia en este tipo de edificaciones. El subir y poder rescatar a las personas sería el problema principal que nosotros pudiéramos tener ante situaciones de emergencia por incendio en las torres verticales. Es por ello que nosotros pedimos conocer sus proyectos desde un inicio antes de ser construidos para poder tener la certeza que desde el control del acceso sea algo prudente. Nosotros actualmente en plantilla tenemos 25 elementos operativos. Yo considero que serían insuficientes ante una emergencia de este tipo. Si bien es cierto, el refuerzo muy importante con el voluntariado se realiza, pero qué más que pudiéramos tener una estructura de 50 o 60 elementos que pudiera garantizar la atención de una emergencia de magnitudes como estructuras elevadas.